hola muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a seguir jugando a Plague Tale Innocent en este episodio es el capítulo 8 que se denomina nuestro hogar en el vídeo anterior pues vimos como Amicia y compañía llegaban al castillo y lo que hacían eran echar las ratas del castillo para poder vivir en él así que vamos a continuar con este juego qué guapo no el castillo parece que la vida le sonríe a nuestros amiguitos chú cada vez tiene eso más extendido sigue a uno bajo tierra espera niño vale pues nada no nos deja explorar bueno aquí sí ¿no? no podemos fabricar nada ¿qué hay aquí? otra a ver si ahora consiguiendo las cositas que hay por aquí nos deja aquí abajo nada vamos a ver si ahora nos deja fabricar sí mira bolsillo esto me viene súper súper bien pues permite llevar hasta 16 materiales de cada tipo nos va a servir mucho hasta para mejorar el resto de cosas vale pues vamos allá vamos con el hermanito ah espérate ¿esto qué es? ah que guay mira que se queda todo lo que hayamos encontrado como una especie de altar la flor que nos dio Hugo la hemos perdido ¿está bien? Este laboratorio está en forma mal, pero me inspiró. Estoy en la brinca de completar el gran trabajo. Y tú, tú puedes ayudarme. Oh, sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Amicia, necesito el papel de la tabla izquierda. Eh, todos los derechos. Y yo, y yo. ¿Qué puedo hacer? Necesitamos vida en el último paso. Hugo, vay a tomar una cancha. ¿Puedo hacerlo? Eh. Bueno, nos ha dicho que cojamos algo de la mesa. Estaba aquí. Aquí que hay. ¿Qué es un gran trabajo? ¿Puedo comerlo? Es el elixir que iluminará tu camino. Un becón para el borrador de la macula. Se vino a mí durante la noche. Madre mía, ya verás tú al final el niño que no va a terminar. Es una cosa que se le ha ocurrido. Entonces, el ángel. El pinnacle de alquimía. El elixir. ¡Wow! ¡El gran trabajo! ¡No se supone hacerlo! ¡Oh! No importa, Lucas. Quizás nos deberíamos dejar que te descanse, ¿verdad Hugo? ¡Bien hecho Lucas! ¡Eres un guerrero! ¡Amicia! ¡Vamos! ¡Voy! Sí que ahugo hasta la muralla. Vale, pues vamos... Espera, ¿no podemos bajar para abajo? Vale, a ver qué hay aquí. Una tumba. ¿Quién es? No lo sé. Podemos decir algo si te gustaría. Lo siento que te preocupes. No tenemos Nintendos. Pero te dejaremos en paz. Y gracias por mirar por nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Ya está. Vale. Mira, me ha dado un logro. Homenaje. Encuentra la tumba. Vamos, que era como una especie de... De algo que había que hacer. ¿Y por aquí se puede ir? No, no. Esto es como para... Para ver el paisaje. Aquí nunca es de día cien por cien, eh. Vale. Por aquí. Ya vos ha motivado. ¿Qué hay aquí? ¿Esto no lo he cogido? Ah, es que no podía. A ver, ¿puedo fabricar algo más con las cositas que he cogido? No. Vale. Vamos por aquí. ¡Hopera! Un día de hoy. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Tendremos que rescatarle a otros. ¡No! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos decir! Tendremos que rescatar al hermano, no? Amicia! Look! Listen. With Hugo, it doesn't look easy, but believe me, it's worth it. He will save you. They always end up saving us. Even if, you know, brothers, sometimes you just want to kill them. The Simba is Amicia! I believe you. Anyway, don't leave without saying goodbye. As if that was my style. Amicia, please come. Yes, Hugo. What did you find? No, no. It's the drawing. What drawing? The one in the dining room. I'll show you. Come on. I'm following you. It's a mirror, the symbol of the main room. Look. Look. Where did he go? Yes, Hugo. Yes! Were youños 578? Amicia. ¿Tienes que? Lo siento, estoy enferma. ¡No, no, no! Escucha, vamos a encontrar un camino para curarte. Y hay Lucas y Meli ahora, ¿sabes? Lucas, ven a ver los butterflies. Parece que alguien está teniendo un buen tiempo. Se ha vuelto más grande. Sí. La macula está spreadando a través de su sangre. Los libros dicen que hay varias escaleras en el proceso. Y en este punto, el carrier se puede perder. ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy poco. Hugo está en el primer punto. Mi maestro y tu madre están tratando de descanso el proceso. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Estaban trabajando en un muy complejo elixir que te permiten el tiempo para preparar. ¿Tienes saber cómo hacerlo? No tengo su conocimiento. Pero su trabajo fue inspirado por un libro. El libro de Sanguinis Itinera. ¿Pero quizás con el libro? No, no. No, no. El Sanguinis Itinera es peligroso. Es cerrado, junto con otras obras. En la basura universitaria. Seguro. No. ¿Cuál es el tiempo? No. Bueno, pues reúnete con Meli en la sala principal para irte con ella, vale. Esto no lo podemos coger, voy a ver si no creo que podamos fabricar nada más. No, así que vamos a ver esto qué es. ¿Esto es alitre? Salitre. Vale, vamos a fabricar esto. Esto no lo podemos seguir sin coger. ¿Y por aquí abajo podemos ir? No, vale. Pues nada. Por aquí arriba tampoco. ¿Y esta gente qué come, tío? ¿Cuál es la sala principal? O sea, ¿dónde la vimos antes, no? Es un poco como que si era por aquí. Por aquí. ¿Dónde coño, eh? La verdad es que no tengo ni idea de dónde. Pues está en la sala principal, ¿no? Ah, concho, que estás aquí. Joder, no te veía. ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado. Vale, acabamos de completar un capítulo, pero como ha sido bastante cortito, vamos a seguir jugando al siguiente capítulo, al 9. Que es a la sombra de las murallas. Muy largos. Oh, qué guapo, ¿no? Siga Melier. Melier. Ya te he visto algo. Lavadura. Y donde hay la bauta, también vas a encontrar la inquisición. ¿No eres el inteligente? No. ¿Has conocido él? A tíf. Yo trabajaba con él. Él fue hermosa. Entonces, eso es el culo por la muerte. La muerte. No quiero encontrar Arthur con ese tipo de caula. Vamos, vamos. ¿Vamos a ti, Meli? Sí. Yo voy a abrir esto. Entonces, voy a tomar cuidado de Arthur. All right. Entonces, ¿dónde voy a encontrar la universidad? Es el gran edad de la otra parte. No puedes perderlo. ¿Vas crees que... ... nos vemos otra vez? No, espero. Te lo juro. ¡Gracias! Eso significa que no te permiten morir. Lo haré mi mejor. Ahí vas. Vámonos. Vámonos. Adiós. Adiós. Encuéntra... ... y lo ven a ir sola. ¡Vámonos! 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 Tenemos que salir a la última. ¡No se preocupen! ¡Estamos casi listos! ¡La ciudad está fuera! ¡Veremos poder hacer la operación! Vale, podemos subir por aquí. Vale, azufre Esto no lo podemos coger Que hay aquí, nada, vale Espero que no me maten mucho Dios, que mareo de escalera, tío Llega a la universidad Espero no perderme mucho Hey, you in there This is your last warning Before we drag you out on your arse What? Bloody bourgeois Para aquí hay algo Roca Y aquí ¿Qué es esto? Alcohol y tela Y cordero Vale Están por ahí, así que vamos por aquí It's ok Careful Last call By order of the Grand Inquisitor Vitalis Martial law is in force And the city under the control of the Inquisition Any people who choose to remain Will be arrested and executed Martial law Unbelievable Why now? Se va Se va Se va Se va Venga Vete 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 Amigo Venga Nos vamos nosotros también Very well Very well Venga Vamos a misia Muy bien Wow There was nothing Nothing ¿Qué hago? A ver No puedo, salí con la rata Vale, voy a tener que ir por detrás de él, ¿no? A ver Llego a la rata No, 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 no Me voy a tener que ir por detrás de él Eso es normal No voy a tener que ir por detrás de él No voy a tener que ir por detrás de él No voy a tener que ir por detrás de él ¡Hace mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy... Me voy, adiós. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿La Inquisición nos lleva? ¡No! ¡No! ¡Vivete! ¡No, no, no! ¡Está en todo lugar como esto! Ahí, cero, cero, cero. Sufre... Vale, pues vamos a fabricar esto. Que creo que nos va a hacer mucha falta. Nomás. Vamos por aquí. Vale, que hay aquí. Esto y esto. Vale, vamos a coger una de estas. ¿Aquí que hay? ¿Puedo ir por aquí o por allí? ¿Qué hago? ¿Vamos a ir por aquí? ¿No? Yo sí puedo bajar. ¿Puedo bajar? ¿Puedo devorar a subir? No, me cago en la puta. No, me cago en la puta. Bueno... No sé dónde estoy. Pero al menos estoy aún vivo. ¡Vámonos! 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 ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Es mi marido! ¡Es tu marido! ¡Es todo por él ahora! ¡Eres perdido! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dio! ¡No puedo dejarle sin él! ¡No, de eso! ¡Eres un marcial! ¡O de tiempo antes de lo que lo haga! ¡Que así, Ana! ¡Y puedes disfrutar! ¡Oh, Dios! ¡No he dejado cambiar! ¡No! ¡No se puede llevar a gewear! ¡No, no, no! ¡Me puedo llevar! ¡No se puede llevar a pasar! ¡No! No te vengo Hostia, que susto Vale, vamos a ir por aquí No hay calle aquí arriba Tela, tela Hostia Y cogemos Vale, vamos a coger Ah, mira aquí, se puede entrar Pero creo que abajo podemos coger algo Espera, te vamos a intentarlo Esto Sufre Y por ahí no lo voy a volver a pasar A ver, ¿puedo cogerlo? No me arriesgo No me arriesgo Venga, vamos para arriba Por aquí Joder No sé si hubiera coger otro camino que hubiera pasado Nocte ¡Nocte! ¿Está bien, Fergie? No. ¡No vale! ¿Puedo bajar a esa gente de allá? No ¿Qué hago? Ah, sí, sí, sí puedo bajar los cuerpos. Vale. ¿Qué hay? Creo que van a hacer falta más. Dios. Dios. A ver si viene para acá. Y me voy yo para el otro lado. Vale, ¿por dónde vas a venir? ¡Ay, mi puta madre! Joder, me he bajado demasiado rápido. A mí se han vuelto, ya lo sé. ¡Vamos! 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 Vale, no sé si tengo que coger por aquí. Voy a mirar primero. ¡Uy! Vale, por aquí no puedo pasar. Ah, por aquí. Vale, está ahí aquí. Vale, está ahí aquí. Nice. Por aquí nada. ¿Esto qué es? Salitre? No. Vale, pues vamos por aquí. Vale, vale ¿alguien? Joder, ¿nos quitáis? ¿En serio? Pues no puedo bajar Me escuché algo por ahí No, 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 no Voy a tomar por tú Vale, voy a pasar ¡Uy! Coño, mi intento levantar siempre me equivoco Vamos a fabricar uno de este Y otro de este Vale Izquierda Mira, por aquí no podemos agarrar ¡Lo conseguí! ¡Oh! Pero nunca me olvidaré este olor ¡Qué guay la ciudad! ¡La universidad! ¿Ves? ¡Puedo ir! ¿Qué guay? ¡El cemetería! ¡Está en el camino! ¡No quiero realmente ir por ahí! ¡Está en el camino! ¡Está en el camino! ¡Si solo Melly estuviera aquí! ¡Vamos! ¡Tiene que ser suficiente! ¡La Inquisición debe haber puesto aquí! ¡Se parece que se pivó! ¡Hah! ¡Clevo! ¡El grande Inquisitor no hace cosas por nosotros! ¡Vamos ahí por aquí! ¡Para cogerse! ¡Nice! Y ahora vamos por el otro lado ¡Perfecto! ¡Para cogerse! ¡Para cogerse! ¡Esto también puede abrirle camino a las ratas a las ratas bloqueadas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a coger esto! A ver que hay aquí Vale Nada más Bueno, ahora podemos ir por aquí Vamos a ver que se puede hacer aquí Pues nada Así que seguimos ¿Por dónde vamos nosotros? ¿Y ahora por dónde vamos nosotros? Ah, por aquí. ¿Tengo un fabrico más esto? Sí. ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Ah, ah! ¿Por ahí podemos correr? No. ¿Vale, ahora sí? ¡Ah! ¡Let's get out of here! ¡Meg, vamos! ¡Magistar! ¡The Episanguis! ¡Ah! ¡Let's see! ¿Qué es eso, oro? Es un altinista, ¿no? ¡Perfecto! Si me puedo ser tan boldo, sabemos que viene de esos ratos, pero... ¿qué es eso? A ver, ¿qué te importa? Es para darse a un enemigo, ¿no? ¿Por qué no nos dejamos nuestros equipos usados, eh? ¡Es podría... ¡Eso es tan precioso! ¡Each Episanguis cristal must be kept for our project! Particularly as... In this form, it has been the source of some... How should I say... Regretable accidents... Se lo llevan a donde está Arthur y la hermana. A ver, por aquí ya nos encontramos el alcohol. Vale, vamos a darle ahí. ¿Qué hago? Lo voy a bajar por aquí, pero luego como... Roca... Episanguis. Ahora puedes fabricar Odoris. Mantén pulsador de red para eliminar la extensión. Atrae a las ratas de los alrededores. Odoris atrae a las ratas al punto de impacto de los forestillos durante un breve periodo de tiempo. Apunta a su precizio y dispara a Odoris para hacer que las ratas se muevan. Vale. Ahí va. Vale. El episanguis amplia las posibilidades de mejora del equipo de Amicia. Pulsa para abrir el menú de mejora. Mira. Recepiente aumenta la duración de Odoris y la Luminosa. La munición de Ignifer distrae a los enemigos cercanos. Vale. Pues vamos a llevarla allí, ¿no? Mira, todas las ratitas buenas ahí. ¿Qué? ¿Pueden fabricar más de esto? Sí. Venga rápido. Por ahí. ¿Qué he hecho? Ah, mira. ¿No hay más? No. Sí, pero por ahí no puedo pasar. ¿Qué pasa? ¿Puedo pasar o no? ¿Vamos a hacerlo? Venga, vamos. Fuck. Vale. Vamos a tirarlo allí. Vamos a coger lo que hay. Vamos rapidito. Vale. Tengo que pasar por aquí, creo. Sí. Putas, putas. ¿Puedo cogerlo? Siento muy mal. Vale. ¿Y ahora por dónde? Por ahí hemos venido. ¿Por ahí abajo podemos pasar? No lo sé. No. Por ahí tampoco. ¿Por dónde entonces? No, 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 no. Hostia, puta. No puedo. No puedo. No puedo hacerlo ahí. Puedo subirlo. ¿Dónde? Ah, vale, vale, vale. Vamos por aquí. Venga, estamos por aquí. No. Fuck. A ver, ahora dónde nos lleva el punto de control. Vale, pues vamos a tirarla para allá Ah, que no hemos conseguido esta Espérate, vamos a conseguir esta Esto puede ser bastante igual Muy bien Ahí, vamos a coger esto Vamos a apuntar para el carro Y vamos a tirar esto allí Los ordenadores no se mantendrán ahí por mucho tiempo Y necesito bloquearlos de una vez y de una vez Vamos, vamos Por aquí atrás ni nada Sí, aquí hay algo ¿Qué es esto? Framento de tránsito Qué hija de puta soy Vale A ver Por aquí Pero estamos ahora en el mismo sitio Estoy súper lost No entiendo Lo que no es en el mismo sitio ¿Y qué cosa está aquí? Así Vaya de servicio Tío, que se han bugueado ahí No entiendo No, no van para allá No van, pero es que no sé por dónde hay que ir Es que no sé por dónde hay que coger Es que no sé si es por aquí o por dónde tengo que ir No, por aquí no es, tío No sé Dónde tengo que coger Por ahí arriba Es que no lo sé Bueno, a ver, vamos a probar porque si no No va ahí Muy bien Perdiendo aquí recursos Pero no ¿Será por aquí? No, si yo por aquí no es Fuck you Joder Es que algo tengo que hacer con ese carro Pero no sé muy bien lo que es ¿Qué hago con esto? ¿Aquí? ¿Lo tengo que llevarlo? ¿Aquí no? Te van a matar a Misia Por eso no es más ¿Qué dices? Mira, mátala Porque no sé por dónde hay que ir Joder Pero ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? A ver Vamos a ver Y sepa ya esto Vamos Vamos Más rapidita Misia Suelta Suelta ¿Me pasa por aquí? Vale, sí Mira, vamos Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Vamos a tirarles otra de estas Es que no sé dónde tengo que llevar esto Sinceramente A ver Me voy a poner aquí un momento Y Voy a dirigir la luz hacia ellos ¿Vale? Voy a coger esos de ahí Para fabricar más cosas de estas Muy bien No puedo No tengo ni puta idea por dónde O sea, ¿dónde tengo que llevar el carro? ¿Qué es eso? Un poco por ahí abajo Venga Y ese A tomar por culo Todavía ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Uf, madre mía Aquí hay algo, ¿no? ¿No? Madre mía Ha costado, eh Espero que me guarde la partida ahora Porque si no Vale Por aquí Vaya tela ¡Vaya Dios, que acorde. No me mire, a mi se sowing por tiempo. Dirty little beasts. What have you got to say that's so important? Scream. Odorous, I could try. They'll give you a reason to yell once you're in the Bastion. You'll see. It worked. Why? Because it's too late for you. Call it mercy. But don't worry. All the others will soon be saved. Hey! Stop chucking them in the water. They'll all end up on the other side. We can't patrol there anymore because he fucking stinks. Well, you're lucky you can still spell something. I'm absolutely sure of it. Mierda. What do we do to intruders around here? Joder. Mierda. A ver, dame un momentito. Eh, vale. Let's continue. Why? Because it's too late for you. Call it mercy. But don't worry. Yeah. All the others will soon be saved. Hey! Stop chucking them in the water. They're all end up on the other side. What's all that noise? I can't control there anymore because it's fucking stinks. Well. You're lucky you can still spell something. What's there? My two stars. Ah! Ah! Are they still here? Are they still here? Of the Episanguis cages. This is not just an evacuation. Passing it down from one sick block to the next, right up to the Grand Inquisitor. De the Angusague. Easy old? Was that a whippie? Oh. You're up to 150 things you know! O no, no I do. Hello. You've seen your last sunrise, genius! Joder. Jande... No sé muy bien cómo hace esto Vamos a tener que matarlo Vale, muerto A ver, ¿puedo ir con otro de estos? Perfecto Aquí hay algo Vale, va ¿Por qué? Se ha tomado por culo Si es que no lo puedo hacer de otra manera porque no sé Así que ya está Hacemos así, un poco agresivo Y ya está, ¿vale? Es que no iba a poder pasar de todas maneras con esta gente aquí Ok, aquí Nada, nada Vale Vamos a mover esto No, aquí nada Espero para pasarlo sin tener que hacer esto Pero A ver Irse para No puedo pasar en serio Por la puta luz Me cago No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Bueno, vamos por aquí. Joder, está todo lleno de soldado. Llega la universidad, ya hemos llegado. Entra en la universidad, vale. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, las de esos están enjauladas, o sea que no las podemos usar. Vamos a ver qué hay por aquí. Uy, me han visto. No puedo, no puedo. Entra en la universidad. Vale, aquí yo creo que hay que hacerlo sigiloso. Roca. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos. No, no, no. Ah, vale, ya sé cómo hacerlo. Ya sé, ya sé cómo hacerlo. Tenemos que soltar a la rata. Así que vamos a ponernos en ese sitio, que hay una antorchita. Y vamos a soltar a la rata. Vale. Aquí tenemos luz, así que nos podemos quedar aquí perfectamente. No. No. Por remisión. Por remisión. Por remisión. Muerto. 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 Vale. Por aquí tiene. Es que no me quiero avisar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Otro es un norma o qué? ¡Vale, a ver! Vamos a intentar recuperar materiales. Salitre, vale, todo, todo, todo. Vale, vamos a subir por aquí. ¡Sí, finalmente! ¡Esta es la manera, mi inquisitor! ¡Si seas tan amable, seguíme! ¿Qué de la tierra están haciendo aquí? Realmente pensaba que iba a caer a uno de esos alquimistas. ¡Sinme! Están un poco hóity-hóity, pero al menos saben cómo leer. ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¿Me han visto? Sí, me han visto. ¿Qué? ¿Vamos a le quitar el cazo? Pues algo no se puede pasar entonces. Ah, sí, 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 sí. Uy, se ha quedado pillado. Vale, pues hasta aquí este vídeo, el capítulo 9 y el capítulo 8. Espero que os haya gustado. Ha sido un poquito más largo de lo normal, pero bueno, hemos juntado dos capítulos. Así que yo creo que está bastante bien. Y bueno, si os está gustando, estaría guay que le dierais un like, suscribierais y dejarais algún comentario. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!